Ya estoy cansado de lo mismo Siempre pensando y buscando Cómo me pueden llegar y ahora Secretito que Porque ya tienen numeritos Porque su hombre se ve bonita Eres una interesada Que solo quiere fiesta y muchas cosas caras Solo te importa mi fama Eres una interesada Que solo quiere fiesta y muchas cosas caras Solo te importa mi fama Y es que por el Insta solo aparenta ser bonita Pero cuando te veo de frente Eres otra carita Y yo quiero un plan, plan, plan Y ella quiere bang, bang, bang Tú quieres como tú me llega a diario No sé qué hacer ya Solo presume de pena en tu historia De seguro tienes convocatoria De tanto vato que te dicen hola Ya tiene a 20 en la probatoria Eres una interesada Que solo quiere fiesta y muchas cosas caras Solo te importa mi fama Solo te importa mi fama Eres una interesada Que solo quiere fiesta y muchas cosas caras Solo te importa mi fama Ella quiere Gucci, Cartier, Dior y Chanel Baby no estoy pa' eso Ando buscando una loca Que me ame Y que me coma besos Tu cora es superficial Y tu cuerpo es artificial Solo quiero una original Que me quiera por lo que soy Y no por lo material Mucho cuerpo y poca personalidad Mucho TikTok y poca integridad Mucha fiesta Eres falsa sin identidad Eres una interesada Que solo quiere fiesta y muchas cosas caras Solo te importa mi fama Eres una interesada Que solo quiere fiesta y muchas cosas caras Solo te importa mi fama A la chica le importa ella Y comprarse pura botella Dice que nadie es como ella Son más mujeres que mil estrellas Ve mi carro nuevo Ve mi casa nueva Ve mi banco lleno Y quiere ser mi nena Ve mi carro nuevo Ve mi casa nueva Ve mi banco lleno Y quiere ser mi nena Wey 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 Yota Ey D D Dímelo a jugar Le Weihn entschieden a Wee Wee Tu güerito favorito más Mp Music Mp Music Catharsis Studio En la boy, 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 quítense que ahí les voy Jejeje Denimer